Música Es el carrito de mi vida, de los que he tenido peca Cuando consigo una chica, que me lleva donde quiera Cuando consigo una chica, que me lleva donde quiera Música Señorita, a la orden la llevo? No gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Oiga, que viejo tan afortunado ¿Dónde andará? ¿Dónde se metió? Ah, mírelo, allá, 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 el viejito ya rico El viejo del sombrerón, ese viejo siente buena El viejo del sombrerón, para conseguir mujeres El viejo del sombrerón, será que tiene secretos El viejo del sombrerón, ese viejo si la mueve Voy a comprar mi sombrero, un sombrero bien a dos Pásenle la competencia, al viejo del sombrerón Señorita de mi alma, tengo una preocupación Porque está tan entregada al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra es un artificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa su sonro conmigo Vale largo, se regresa Si me encuentro parada en la puerta, me lanzo un pirombo y me toca el pito Si me encuentro parada en la puerta, me lanzo un pirombo y me toca el pito Eso es cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Eso es cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Me tiene amañada con el pipí, con el pipí Con el pipí, con el pipí, me toca el pito Me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que un ajo te viaja sobre una piedra hasta un orificio Ese viejo que en ese territorio cada vez que pasan sus ojos conmigo Cuando el arco se regresa, si me encuentro parada en la puerta Me da un suspirojo y me toca el pito Cuando el arco se regresa, si me encuentro parada en la puerta Me da un suspirojo y me toca el pito Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Me tiene amañada con el pipí, con el pipí Con el pipí, con el pipí, me toca el pito Me tiene amañada con el pipí ¿Con el qué? ¡Y al infinito! ¡Je, je, je! ¡Oiga! ¿Y dónde está la gente que aguanta hasta las cinco de la mañana? Yo lo veo muy apagadito ya Yo creo que...